Con el permiso de usted y de los integrantes de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea. La Presidencia de la Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el estudio y el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se declara a las cabalgatas como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México, presentada por un servidor en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Habiendo agotado el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la aprobación de la 60 legislatura por un servidor en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio del derecho señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Quienes formamos las comisiones legislativas con apego al estudio realizado, desprendemos que la iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito esencial declarar a las cabalgatas como patrimonio cultural inmaterial de nuestro Estado. Como parte de esta riqueza cultural intangible y de las expresiones culturales en el Estado de México, menciona a las cabalgatas, qué gran tradición y representación histórica, cultural y artística para el Estado de México, que se lleven a cabo, sobre todo en fiestas, tradiciones, fiestas patronales o conmemorativas de diferentes comunidades. Son las cabalgatas, un desfile de jinetes, carrozas, bandas de música, etcétera, que se organizan con motivo de festejos populares y favorecen la participación de los ciudadanos en el mejoramiento del tejido social con una convivencia sana, con causas sociales relevantes y en la mayoría de las ocasiones importantes beneficios sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de la población. En sus resolutivos, el primero dicta, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se declara a las cabalgatas como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México, conforme al dictamen y proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, firmando las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales, así como la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por su acompañamiento a cada una de ustedes. Agradezco la atención, muchas gracias, señor presidente.